Ser bichote era algo normal porque el bichote era el que llevaba el caserío, el que llevaba los regalos a Navidad, el que hacía los palos party. Tú estás haciendo que la juventud tenga una actitud como de gángster, en realidad, ¿tú me entiendes? De treparse en una tarima con el otro que le está tirando y entrarle a tiro en la misma tarima. Mucha gente habla de corta, de tiroteo, de que si te voy a pasar por tu casa y te la voy a dejar de tiro. Ok, yo quiero ver qué artista tiene los cojones de treparse en una tarima con el otro que le está tirando y entrarle a tiro en la misma tarima. Nadie tiene los cojones, si tienen seguidores, o sea, el corillo lo hace por él, ¿me entiendes? Ningún artista tiene los cojones en su sitio de treparse y darle dos tiros al otro artista. ¿Por qué? Porque se le va a acabar la vida, se le va a acabar la carrera. Entonces tú estás roncando una canción de que vas a hacer algo cuando no tienes los cojones para hacerlo y vas a mandar a otra persona porque no tiene los cojones para hacerlo, ¿me entiendes? Claro que sí. A eso ha llegado el dinero. Yo te hago una pregunta seria, mi rey. Tú que eres un ícono, una leyenda viviente. Ángelo, dame un segundo, Ángelo de la 14 Sur, y ahora te meto, ¿vale? Yo te quería preguntar a ti, mi rey, ¿por qué tú crees que hay tantos chamaquitos jóvenes y tanto nuevo talento que sus letras básicamente son de vamos a casarte, vamos a matarte, vamos a llegarte, te vamos a secuestrar, te vamos a secuestrar la madre? ¿Por qué tú crees eso? Ok, acuérdate una cosa, Teysen. Muchos de estos chamaquitos vienen de la calle, ¿me entiendes? Del caserío y están expresando lo que se vive en el caserío, ¿me entiendes? Acuérdate que lo están viendo desde chiquitos, ¿me entiendes? ¿Sabes? Antes, tú le preguntabas a un niño qué quería hacer cuando fuera grande y te decía bombero, doctor, abogado, militar, piloto. Llegó un tiempo que tú le preguntabas a un chamaquito en caserío qué quería hacer y te decían bichote. ¿Por qué? Porque eso es lo que veía. Para ellos ser bichote era algo normal porque el bichote era el que llevaba el caserío, el que llevaba los regalos a Navidad, el que hacía los palos paris, ¿me entiendes? El que la llevaba. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro. Hoy en día tú le preguntabas a un chamaquito qué quiere ser cuando sea grande y te dice que quiere ser trapero, artista, ¿me entiendes? Duro, claro que sí. Bueno, porque yo creo que porque veo que desde ahí ellos proyectan como que esa vida es una vida de fama y dinero. Es lo que yo creo que entienden, porque es lo que se proyecta, lo que proyectan los artistas. Pero también es lo que ven, para ellos andar con una pistola es lo más común porque se criaron viendo eso, ¿me entiendes? Y ellos proyectan lo que viven, ¿me entiendes? En el barrio de ellos, en el caserío, en el día a día, en el vivir, ¿me entiendes? Tú qué piensas de estas olas nuevas de artistas, donde se fomenta a lo mejor en las letras, esa, no digamos violencia, porque no se fomenta en sí la violencia, pero sí se fomenta como un tipo de, como yo lo digo sin que suene medio raro. Tú sabes que se está hablando básicamente de vamos a buscar a fulano, a buscar a mengano. Tú estás haciendo que la juventud tenga una actitud como de gángster en realidad, ¿tú me entiendes? ¿Qué tú piensas de esta nueva sociedad que consume esa música? Mira, mucha gente dice que la música no influye. No influye y hay que hablar claro, tú dices eso porque tú estás en la industria, ¿me entiendes? Pero óyeme, seguro que influye porque hay mucha gente que lo ha dicho y tengo panas de la calle que lo han dicho. Mira, yo escuchaba la canción de fulano cuando iba a ser mi loquera y eso me pompeaba más, ¿me entiendes? Tú sabes, cuando tú escuchas algo, algo bonito, te pone más romántico o te da ganas de llorar porque te dio un sentimiento, ¿me entiendes? La música tiene que ver mucho con los sentimientos, ¿me entiendes? Claro, totalmente. Y el estilo de ánimo. Es igual también que una, que una película, ¿me entiendes? Tú ves una película de gángster y cuando tú sales del cine tú lo que quieres es el gángster. Así es. O cuando tú ves Fast and Furious, lo que tú quieres es coger tu carro y tú sabes. Óyeme. Te lo voy a poner yo mismo. Yo más chamaco, cuando salió la película Hit, que ellos robaron unos bancos bien cabrones. Yo dije, wow, si yo aposto en Puerto Rico, me guillo porque no me cogen. Así es, así es, así es. ¿Entiendes? Influye. Influye todo. La música, lo visual, todo lo influye. Lo auditivo influye en tus sentimientos. Eso, o sea, eso no lo despinta nadie, ¿me entiendes? No lo despinta nadie. Yo, yo, yo extraño esta música que tenía, las canciones que tenían un principio y un fin. ¿Me entiendes? Extraño las canciones que son Tony Steller. ¿Me entiendes? Ajá. Ya eso no se ve, ya eso no se ve. ¿Me entiendes? La evolución, la evolución de la música en Puerto Rico, del género urbano concretamente, ya que tú lo fundaste junto con otras muchas personas. Tú fuiste uno de los creadores del underground. ¿Cómo tú has visto, cómo tú ves el cambio que está cogiendo hoy día? Mira, el cambio es tanto a los artistas como al público, ¿me entiendes? La juventud hoy día ha hecho un cambio tan increíble. Este, antes tú, tú le hablabas bonito a las mujeres, ahora a las mujeres tú no le hablas bonito, tú le hablas a, ha hecho mami, estoy loco por, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Por no hablar, por no hablar temado. Sí, te entiendo. La cuestión es que a las mujeres les gusta más. ¿Me entiendes? Sabes, todo esto ha cambiado. Por esta juventud, lamentablemente, yo espero que no se pierda.